TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Alianza Productiva por el Mejoramiento de la Producción de Ganado de Carne en el Sur de Tauramena beneficia a 17 ganaderos de la Asociación de Finqueros del Sur de esta sección del país. La alianza es el mejoramiento de ganado de carne suplementado. El beneficio que vamos a recibir nosotros de esta alianza es producir ganado o sacar ganado gordo en menor tiempo posible. Hoy en día tenemos potreros más pequeños que nos dan mejores beneficios. Tenemos una economía más solidaria porque sabemos que en mayor cuantía estamos teniendo mayor utilidad en la comida. La mejora en cuanto a la calidad de nuestros ganados, ¿a nosotros en qué nos ha beneficiado? En que si nosotros estamos unidos, mantenemos esta alianza, muy seguramente vamos a ser una entidad que va a estar representada más adelante en un futuro con un mejor precio en el mercado. Antiguamente teníamos mucho desperdicio por pisoteo, entonces estamos recibiendo beneficios que en realidad sí nos están cambiando la forma de pensar que teníamos desde antiguamente. Para el señor gobernador, muchas gracias por haberse fijado en una región que había sido marginada, que había tenido problemas de violencia y que creyó en nosotros y le estamos demostrando que sí podemos.